Solo buena música Esta es la vaca loca Esto es la calidad 5 estrellas Eche un volador, eche un volador Voladores y camaretas, reventando están Que bonito toca la banda, el ritmo nacional Allá vienen los vendedores, el circo ya llegó En el parque bailo un caicedo, alegrando están Solo buena música Se reparten las canelas, anditas cantando pan Allá viene la vaca loca, cachitos quemador Se prendió, se prendió el castillo, reventando están Que bonito elevan los globos, aplaudiendo están Todo el mundo baila alegre, el ritmo nacional Esto es, a ver el barrio más alegre, el barrio Arriba, arriba el ánimo Y que vivan los friostes Viva la friosa Bienvenidos en Al mundo mágico De la música sombrera Otra vez Otra vez Otra vez Eche un globo, eche Voladores y camaretas, reventando están Que bonito toca la banda, el ritmo nacional Allá vienen los vendedores, el circo ya llegó En el parque bailo un caicedo, alegrando están Luego de la santa misa, el dios te esperando están Se reparten las canelas, anditas cantando pan Allá viene la vaca loca, cachitos quemados Se prendió, se prendió el castillo, reventando están Que bonito elevan los globos, aplaudiendo están Todo el mundo baila alegre, el ritmo nacional Que lindo es de bailar a mi gente, siempre alegre Eso Traigo una canela, vea, una canela Para el profesor, bailo, caicedo Un sumir, un sumir, calientito